la estructura política no es novedad en estos últimos 20 años lo que estamos viendo es un reciclaje muy grande de toda la estructura política porque si bien hasta el mismo nacimiento del chavismo es de la estructura adhico copellana masista existente para más lo que ha venido alimentando las estructuras de los distintos partidos de oposición es exactamente lo mismo hay ejemplos emblemáticos como tu amiga que acabas de mencionar que viene viene el comunismo puro y se va con la fracción del michael enismo chavista entonces se va con michael en alejandro armas parís perdón perdón no es de quién estamos hablando delza solórzano perdón pero aclaremos por favor delza solórzano ok viene del comunismo su papá era comunista entonces después ella sale del entorno chavista este junto con michael en el papá político de chávez para aquel entonces michael en la procurando mantener a la oposición dentro del aparato político chavista vaya a hacer trabajo se lleva a sus socios de eternos alejandro armas farías alvarenga y monta este parapeto este después empiezan otras divisiones de lo que era el más que ya tenía varias divisiones y además estaba conquistando ya que odoro estaba conquistando los espacios de la oposición y dirigiendo la oposición junto con el un pello dentro del más empiezan los problemas y hay una fracción del más que se queda con el chavismo de manera directa que la rafael simón jiménez y mar el garcía y pues hasta el mar el garcía para el primero justicia y su democrática entonces esto es un chiste repetido ridículo y constante y aquí estamos y el país todavía no termina de comprenderlo que esto es simplemente un reciclaje es un reciclaje que tiene puntos realmente emblemáticos y ridículos hace años alguien me preguntó de afuera creo que si no me equivoco fue un mexicano y escribe y me pregunta oye qué es el g4 del que hablan allá en venezuela qué es el g4 de la moto y entonces yo le explico bueno mira el g4 son los principales cuatro partidos que componen la moto y esos son primero justicia fundado por leopoldo lópez un nuevo tiempo partido el que leopoldo lópez fue vicepresidente voluntad popular el partido de leopoldo lópez y acción democrática ese es el g4 y el tipo no podía con el ataque a risa y yo pero de qué te sorprende pero de qué te sorprende que guaidó ha escapado el país pero que no en pelea conmigo por favor son 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 casi 20 años vamos a colocarle a la gente para que sea feliz los 15 años al 2015 vamos a colocarle a la gente los 17 17 años 18 antes de la llegada de huevos son 18 años de estafa consecutivas y así salieron a la calle a rendirle loba a la caricatura esa entonces el problema es bastante más grande el problema es bastante más grande por eso que a mí me interesa siempre mucho despersonalizar el problema y apretan a colocar un gran lote por más que la gente los generalices y ese festival de pendejada hay un hilo conductor y todo ese aparato político venezolano se llama socialismo entonces tú colocaste un vídeo ahí donde empieza el asunto en la asamblea por el tema zapatero señoras quienes está quienes trajeron a zapatero a la discusión interna del país fue esa oposición fue voluntad popular cuando fue inscribirse en la internacional socialista y ahí se trajeron a zapatero león el fernández torrijo darle fiesta y aquí la gente aplaudía no 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 fueron incapaces de ver el hilo que estaba y clarito y siguiendo con el mismo caso voluntad popular en específico cuando leopoldo deja un nuevo tiempo y se pone a fundar su propio partido para las primarias internas de su partido que estaban haciendo él contrata al cne y todavía la gente no estaba viendo el nivel de la cochinada de una vez te van legitimando el aparato que te va a volver a estafar electoralmente una y otra vez de esa contratación después nace la contratación del cne para las primarias de la oposición algo que era absolutamente absurdo no obligaba a nada igual que no obliga a ninguna primaria interna ningún partido menos a la primaria de la de la organización opositora de la coalición opositora a quisiera las primarias con el cne y la gente no veía nada de eso mira entonces el gran problema que nosotros tenemos muchísimo más grande que esas individualidades el gran problema que nosotros tenemos es que es un país que se han burlado de él en la cara una otra y otra y otra vez consecutivamente y se ha negado a despertar si donde está inscrita acción democrática donde está inscrita el nuevo tiempo donde estuvo de oyente el más por donde han pasado todos todos muy bien inclusive es más el garcía que está aquí en miami que era el presidente de maíz santa que y bueno y no hablemos de pablo medina porque es que llegaste a un punto especial para que la gente tenga una noción aún mayor de la cochinada causa de renace del esquema de un guerrillero sindicalista manera manejo es el base y pensamiento político de ese partido guerrillero comunista sindicalista en ese partido que supuestamente está en la oposición en la cual salieron para lo medina aristóbulo este este el comandante faustor y rodríguez hará que estando en causa de r comandante faustor y rodríguez hará que siendo un miembro de la causa r era el director de la publicación del foro de sao paulo del organismo de divulgación del foro de sao paulo el comandante faustor y guerrillero que tumbó miles de torres eléctricos y cientos de torres eléctricas en venezuela y después fue ministro de la electricidad a partir de ser la pieza fundamental eléctrico de la electricidad a partir de la pieza fundamental de la destrucción de pedevesa entonces el guerrillero que recibían los programas de opinión de oposición y decían una de las pocas personas sensatas del gobierno entonces de eso ahorita se sorprenden porque uno de los personajes de ese partido dijo una gran cantidad de tonterías que son toda realidad pero tonterías viniendo de un diputado y después dice me exigio y después vuelve y vuelve y se lanza candidato y la gente se sorprende pero dónde está el motivo para la sorpresa que hay un punto muy importante tú dices se vendieron es que jamás fueron otra cosa es imposible y es algo que yo quiero que la gente lo termine de entender es imposible estos 20 años de control social sólo con la acción de gobierno quien crea que esto es sólo acción del gobierno y no termina de entender que este control social es gracias a la estructura de oposición no tiene cerebro entonces no es que ahora no es que ahora que el país por fin se está quitando la venta de los ojos porque aquí tampoco hubo careta esto era descarado descarado ahí estuvo vamos a ponerle otro de esos ejemplos gráficos cuando vino bachelet en el año 2006 estuvo el canciller de este payasada de terinato julio borges junto con timoteo sambrano timoteo sambrano representante internacional de la coordinadora democrática representante internacional de la mud miembro muy especial de la internacional socialista ficha de acción democrática ficha de un nuevo tiempo junto con teodoro y rosales por supuesto reunidos con la bachelet para certificar que chávez es un demócrata donde está la novedad pues mi país seguía rindiendo el culto al comunista teodoro mi país todavía valido lo que estamos hablando de 2006 y valido en el 2015 julio borges como diputado y después lo primero justicia partido en este caso de julio borges y capriles tuvo tantos votos que fue el partido que sacó más votos en el 2015 porque esto es importante que la gente lo tenga claro cuando hicieron el acuerdo de la cochinada de quienes se iban a rotar la presidencia de la asamblea en el año 2015 la primera presidencia de la asamblea le tocaba julio borges pero ramos a lo hizo de la suya y se la quedó él después vino julio borges después le tocaba un nuevo tiempo como el tercer partido con más votos sacados y le tocó a barbosa y nosotros tenemos este chiste de presidente italiano porque en ese acuerdo cuatro el cuarto partido mayor votado fue voluntad popular y como voluntad popular tenía leopoldo en esta condición y florida una cosa impresentable pero esto es muy importante que el país lo entienda si tan solo voluntad popular hubiese sacado de acuerdo a los números de cne dos mil y pico de votos más el presidente interino hubiese sido barbosa dios si lo hizo la unión hubiese estado tan rayado el presidente interino hubiese sido luis florido si en las mismas condiciones de voto si 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 freddie varán no se hubiese metido en la embajada de chile él hubiese sido presidente interino porque le tocaba entonces la gente caiga sean serios en esta huachafista por eso yo explicaba en el mismo 2019 antes de que se juramentara antes de que se juramentara es más el mismo 5 de enero con la inauguración de la asamblea nacional en ese momento yo dije deben de estarle buscando problemas al guiado de una vez lo bauticé como guiado que sólo es el que le toca nada más un instrumento de los títeres del momento y la gente lo cargó una responsabilidad y salían a la calle y le hicieron comparativas con bolívar y todo ese festival de pendejada que estoy seguro que lo hubiesen hecho con barbosa también que eso es lo peor del cuento